Padre, ven a mí, ven a mí, Padre, en esos momentos en que tengo miedo, ven a mí cuando dudo, cuando me atormento por el dolor, la incomprensión, ven a mí cuando la agitación y las dificultades de la vida me afectan y no sé cómo actuar, ven a mí en todo momento en que veas atormentado por las tinieblas de pensar que no estás cerca, ven a mí cuando me enfermo no sólo del cuerpo sino también del espíritu, ven a mí a perdonarme por mi poca confianza en tu divina providencia, acude a mí pues bajo tu sombra y entre los brazos de Jesús me acuesto a descansar y así recupero la serenidad, la confianza y la paz. Título, Padre, ven a mí, autor, presbítero Gustavo Jamut, voz, flor de lis, Argentina, 16 de abril de 2024 San Luis, Argentina.